Ay, la barchía, la barchía, tú lamento rai La barchía, la barchía, tú lamento rai O a tuya rizarai, o chito corrai 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 ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! ¡Acero a ti, acero a ti, que se jara el namao! En marchito a rares, a ser wadi, a ser wadi, ba, un jaran namai, a ser wadi, un jaran namai. Ay, don't you, ba, un jaran namai. Ay, don't you, ba, un jaran namai, a ser wadi, a ser wadi, un jaran namai. Ay, don't you, ba, un jaran namai, a ser wadi, un jaran namai, a ser wadi, un jaran namai. Ay, don't you, ba, un jaran namai. Ay, don't you. Ay, don't you, ba, un jaran namai. 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 y 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 el aire del diwana, jishawawawrami, jishawawawrami wakamir arsalana, kurri hamidawrami alayshyeri jiyana, kurri hamidawrami, alayshyeri meydana, batadi khutubika, kamarranqa ulazwaana, batadi khutubika, kamarranqa ulazwaana, oma Musa Sandros, oma Musa Sandros, alami kutab khada, ma Musa Badsa Byabiadiyam, katibak kutubwaan, ma Musa Badsa Biadiyan, kurri Hipovan Ulazwaana, haggiyang badsaak yaud haviaなんだ, kurri kepribafinwa, wana AzwoN Ab Saberiyan Ulazwaana, urma Occupanyu... wana Odubana. лежifehwaabwaagwaan? jishawawawangu, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!